¿Qué es el centro especial de empleo? Para el cobro de esas subvenciones, pero que eso haya sido, por lo menos, esas informaciones de las que yo dispongo, si no es cierta, bueno, nos gustaría recibir esos datos. No nombre a nombre, no nos interesan los nombres, sino en términos globales, ¿qué porcentaje de centros especiales de empleo han cobrado ya las subvenciones correspondientes a las convocatorias que se han hecho de este ejercicio y cuáles no? Esos datos sí nos gustaría contrastarlos, porque, sinceramente, tengo la sensación de que en su consejería el movimiento de los papeles, la tramitación de los expedientes, acaba volviendo en una maraña imposible que acaba retrasando la ejecución presupuestaria, que acaba retrasando la concreción de las políticas en acciones concretas que lleguen a los ciudadanos. Esa es la sensación que yo tengo, que yo tengo, no sé si la tiene alguien más, pero, desde luego, yo sí la tengo. Y es muy preocupante eso, porque aquí hemos debatido largamente, su consejería, también por una interpelación nuestra y de algún otro grupo también, en relación, por ejemplo, con los planes de empleo, donde también un problema burocrático retrasó los pagos. En fin, yo creo que la burocracia hay que moverla a base de ganas y a base de voluntad política. Esa voluntad política a la que ustedes hacen tanta alusión, yo creo que tiene una magnífica oportunidad de demostrarla, porque están en el Gobierno, tienen que gobernar y, por lo tanto, tienen la capacidad para traducir la voluntad política en hechos que lleguen a las personas. Usted dice que esta modificación de las bases de las subvenciones se produjo porque fue lo que le solicitaron todas las entidades, todas las entidades o la inmensa mayoría de las entidades, o fue tras la negociación con esas entidades, esa modificación. Mire, yo creo que, y además es que creo que lo habíamos hablado, yo creo que las circunstancias en las que se encuentran los centros especiales de empleo y otros son muy diferentes. Y por no entrar en muchas concreciones, pero usted sabe que no es lo mismo los centros especiales de empleo que, por ejemplo, ocupan a discapacitados físicos que los que ocupan a discapacitados psíquicos, porque los discapacitados psíquicos prácticamente su única entrada al mercado de trabajo es esta, pero puede haber discapacitados físicos que, en fin, que no tengan muchas limitaciones para poder acceder a un puesto de trabajo y prácticamente en la mayoría de las empresas existen personas en esta situación. Pero los discapacitados psíquicos, su situación es muy distinta y, por lo tanto, no creo. El concepto de la justicia es tratar desigual a personas que se encuentran en situaciones desiguales. Y estos dos colectivos de discapacitados están en situación diferente y, por lo tanto, no creo que lo justo y lo correcto sea tratarles de igual manera. Bueno, por lo menos esta interpelación ha servido para conocer una buena noticia. Yo creo que seguramente que las personas de los centros especiales de empleo que nos estén siguiendo en esta interpelación hoy habrán recibido una buena noticia y me alegro esa noticia de que la próxima semana se sacará la convocatoria de las subvenciones del tercer trimestre, que está, del cuarto trimestre, perdón, del cuarto trimestre. Pero tendrá que reconocerme que se ha roto la práctica de otros años. No era esta la práctica. No sé cuál es la razón, pero no era esta la práctica. La convocatoria de las subvenciones venía realizándose para el primer semestre en los meses de octubre y noviembre del año anterior y para el segundo semestre completo en el mes de julio o junio. Esa es la práctica de su Gobierno, la que ustedes vinieron haciendo durante años. No sé cuál es la razón de que este año hayan retrasado la convocatoria de las subvenciones del tercer trimestre hasta prácticamente casi el mes de diciembre. Casi el mes de diciembre. Me dice que el próximo ejercicio con cargo a los presupuestos de este año. Pero vuelvo a decir, ustedes han roto esa práctica, la práctica de su Gobierno, que no eran esas las fechas que se utilizaban. Entonces, en fin, todos estos datos, el encabalgamiento de los presupuestos que yo le citaba antes, los datos de ejecución presupuestaria que estuvimos analizando con anterioridad, sinceramente, es que son una acumulación de datos que apuntan en la dirección, que apuntan en la dirección de que vamos retrasando la realización del gasto. No sé con qué objetivo. Yo no hago juicios de valor. No sé con qué objetivo. Pero sí me gustaría que nos explicase por qué se ha roto esa práctica que ustedes venían desarrollando. En fin, no sé, podría decir alguna cuestión más, pero se agota el tiempo y no quiero someterme al que dispongo. Para nosotros es importante, se lo vuelvo a decir, creo que hay que procurar en una situación de escasez, y esta la es, lo reconocemos, no tratar a todas las situaciones exactamente igual, sino precisamente hacer política y hacer política es tomar decisiones, no hacer exclusivamente lo que me pide la totalidad de los colectivos y tratar de hacer un reparto que contente a todo el mundo, porque eso va a procurar, lo que va a generar es injusticias evidentes. Y las injusticias es que van a tratar de forma igual a situaciones que son absolutamente desiguales. Y, desde luego, lo que no creemos, y nosotros no vamos a comprar ese argumento, no vamos a comprar el argumento de que la gestión o de que la burocracia nos impide cumplir con nuestras obligaciones. Y en situaciones como estas, que son de absolutamente necesidad a personas que lo están necesitando y que estamos poniendo en riesgo la viabilidad de empresas, que es muy difícil luego recuperar, y empleos que va a ser muy difícil con posterioridad volver a tener, me parece que en ese caso lo que hay que demostrar es voluntad política y no para petarse detrás de la burocracia o de la gestión administrativa. Gracias.